Buenas tardes a todos y bienvenidos a la hora de Telefónica. A los que habéis venido presencialmente en esta edición del Mobile Congress y también a los que nos estáis siguiendo desde el gemelo digital del stand de Telefónica. Bueno, en primer lugar me presento, soy Ana Pardos, soy Product Manager de Industria 4.0 y algunos os preguntaréis por qué Unatelco está en el entorno industrial. Bueno, muchos probablemente piensen que es para ofrecer las mejores comunicaciones en el entorno industrial, pero además hacemos el acompañamiento para la transformación digital en esos sectores. Transformación digital, que es muy importante y más en el último año, ya que se está automatizando gran parte de la cadena productiva y sobre todo en el último año también ha habido un despunte de todo lo que ha sido la operación remonta de máquinas y el mantenimiento de las mismas. Además, se está flexibilizando mucho todo lo que son las cadenas de producción, ya que como clientes nos hemos vuelto un poquito más exigentes en el último año y pedimos todo personalizado y además con el mínimo tiempo de entrega. Entonces, en ese viaje de digitalización con los clientes nos apoyamos en expertos en el entorno industrial, como es para hacer el mantenimiento predictivo, que ayuda a las empresas a decidir cuándo es el mejor momento para hacer las paradas de mantenimiento y además alargar la vida útil de las máquinas. Es por ello que esta tarde están con nosotros Yolanda Gómez, Manager Business Unit de Grupo Álava y Miguel Mateo, Chief Sales Officer de Mono, empresa dedicada al mantenimiento predictivo del Grupo Álava. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. El objetivo de esta sesión es dar unas pinceladas sobre lo que es el mantenimiento predictivo hoy y lo que es el mantenimiento predictivo del futuro. Gracias a la conectividad que tenemos a día de hoy, la evolución que ha habido en todo el manejo de datos y en el conocimiento existente desde hace muchos años. En el caso de Grupo Álava, lleva trabajando en mantenimiento predictivo desde hace más de 30 años con una de sus compañías. Fuimos pioneros en esta línea y este conocimiento de cómo se comportan las máquinas en el sector industrial nos está ayudando a hacer el camino del dato. Empezamos trabajando hace muchos años con sistemas que eran offline. Hemos ido evolucionando con los sistemas de monitorización online de estos activos críticos y en el futuro con esta monitorización online y la conectividad podremos trabajar en gemelos digitales, inteligencia artificial y análisis de datos. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, y nosotros creemos que el dato está en el centro de la toma de decisiones de cualquier compañía. Por eso el titular que hemos puesto en esta slide. Vamos del mantenimiento predictivo al mantenimiento inteligente, que ahora pasaremos a contar en algo más de detalle. Pero yo quería hacer una parada aquí porque creo que el dato es lo más importante dentro de la toma de decisiones de las compañías y se ha empezado a dar cuenta ahora cuando se han podido organizar esos datos y se han podido liberar todos esos KPIs de negocio que hasta ahora eran imposibles. Y la industria que ha estado algo dormida durante las últimas décadas, ahora está empezando a ponerse las pilas y ahora lo veréis un poquito más en detalle. Durante esta presentación, para que os hagáis una idea, se está generando toda esta información. Creemos que todas las toneladas de informaciones que se generan durante estas presentaciones, lo decisivo es que el porcentaje mayor que podamos lo utilicemos en beneficio del negocio. Hoy en día únicamente el 3-4% de la información se utiliza para esta toma de decisiones. Por eso decimos nuestros esloganes y cuando hablamos con clientes es que hablamos de right information, right people and right time. Aquí lo que tenemos que pensar es que a día de hoy o hasta ahora se estaba trabajando mucho en todo lo que es Big Data. Cantidades ingentes de datos que de una manera u otra son tratadas y de ahí sacamos cierta información. Este tipo de gestión del dato es muy interesante en sectores como pueden ser el sector de la seguridad, el sector de la banca, el sector del turismo. Son sectores en los que grandes volúmenes de datos nos pueden hacer un análisis estadístico y sacar conclusiones y beneficios. En el caso de la industria tenemos que dar un pasito más. Quizá no es tan importante una gran cantidad de datos, sino los datos buenos, los datos correctos, los datos, el smart data. Para ello nos tenemos que apoyar en el conocimiento del pasado, en el conocimiento existente, en el conocimiento del comportamiento físico de los equipos. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir definir exactamente qué sensores o qué datos tengo que tomar porque son los que me van a determinar el comportamiento bueno o malo de ese equipo. Por tanto, por eso nuestro eslogan focalizado en el sector industrial, right information, smart data. No queremos una gran cantidad de datos, sino aquellos datos que son correctos y que son variables críticas y como unos con otros se van combinando para darnos una información de comportamiento a futuro, no de comportamiento a presente. Y en todo esto demás, la alianza que tenemos con Telefónica, lo que procuramos en cada proyecto es el business case. Ahora todo el mundo trabaja con casos de uso, con business case por detrás, y a veces que no soporta el business case con márgenes tan apretados que en la industria, es muy complicado. Pero poco a poco entran nuevos roles a tomar esta participación dentro de la toma de decisiones. El director de transformación digital era un rol que hace cinco años, seis años no existía como tal. Los directores de operaciones, etcétera, etcétera, cada vez necesitan más datos para tomar decisiones. Ya no es tanto el que esté todo monitorizado, sino aquellos activos críticos para tomar decisiones más importantes. Lo que queremos también es hacer un barrido de la historia. Dos líneas o dos líneas de negocio que han vivido hasta ahora separadas. Una era la línea industrial, la línea de mantenimiento industrial, que estaba muy focalizado en esos activos críticos, en cómo evitar que mi activo se me parase en el momento menos oportuno, en controlar esa parada, en controlar que no me impactase en mi coste y en mi eficiencia. Y, por otro lado, había una vía paralela, que era la vía de telefónica, la vía de las comunicaciones. Yo necesito las comunicaciones para hablar, para hablar mensajes, pero no estaban vinculadas de ninguna manera con el mantenimiento, con la eficiencia industrial. Esto ha ido cambiando en los últimos años gracias a que nos estamos encontrando, a que hemos podido construir los puentes y los canales para que podamos trabajar juntos y que esa eficiencia industrial, ese mantenimiento pueda ser reforzado, ese objetivo de eficiencia 100% se consigue gracias a las comunicaciones, hacia un sistema como una comunicación 5G, que nos permite hacer una monitorización en un tiempo real. Sí, así es. O sea, hace unos años empezó a aparecer el Internet of Things, las máquinas empezaron a comunicarse y fue entonces cuando el mundo industrial y el mundo de las comunicaciones se fueron fusionando en lo que está siendo hoy en día. Gracias al 5G, como comentaba Yolanda, la capacidad de datos que podemos transmitir, aunque no todos nos aporten valor. Además, la latencia tan baja que el 5G permite, nos permite actuar en la máquina que sea necesaria en el menos tiempo posible. Entonces, es de gran ayuda. Ahora mismo podemos pensar, por ejemplo, un sector como puede ser tan puntero, como puede ser el sector aeronáutico, aplicado al sector de la defensa. Hasta ahora se recogían terabytes de datos durante una campaña. Esos datos no podían ser transmitidos en tiempo real a la base, no podía hacerse un control online, una monitorización online del comportamiento de ese avión. A día de hoy es factible, es factible gracias a las comunicaciones, a los sistemas de seguridad y a una monitorización 5G. ¿Qué nos puede permitir eso? Nos puede permitir tener una monitorización de cómo está ese avión comportándose, por ejemplo, en una campaña militar. Y no tenemos que esperar a un retorno a base. Yo me acuerdo, preparando esta presentación junto con Yolanda y con Ana, hay cosas que nos unen, aunque, claro, salvando las distancias. Telefónica nace en 1924, cuando las comunicaciones prácticamente eran nulas y había personas que iban conectando un cable con otro. Grupo Alaba empezó en los años 70 con el mantenimiento predictivo, el hardware que importaba, todo lo que vendía, y esto era un recarral tecnológico también. Con lo cual nos unen dos cosas y si hemos perdurado durante tantos años, yo creo que solamente nos puede llevar a un buen camino. Cuando hablamos además del futuro, es que ya no hablamos del futuro, hablamos del día de hoy. Todo el tema de la pandemia ha acelerado todo esto, la logística, las plataformas que hablaremos posteriormente, esto se han acelerado de una manera bestial. Y bueno, no hay nada más que, bueno, los ejemplos claros son todos los números que veis reflejados en esta slide. Ya no solamente es que las máquinas no rompan o que puedan romper más tarde que vayamos a un mantenimiento más inteligente, sino el tema de la seguridad en las plantas. Es importantísimo. Bueno, hay muchísimas plantas que visitamos nosotros que tienen personas dirigidas a Health and Safety y estas personas lo que tienen que reducir son las muertes que existen dentro de las fábricas, porque hay las cementeras, las acerías, son sitios que son bastante peligrosos y esto ayuda también a la sanidad. Pero este sistema de comunicación, déjame que añade una cosa, no solamente estamos pensando en una comunicación, en este caso nos ocupa el bate del mantenimiento predictivo o la parte de Health and Safety, pero también nos puede ayudar muchísimo a hacer un seguimiento de las rutas de las personas, ayudarlas en ese trabajo para que tengan una ruta más óptima, ayudarlas con sistemas como exoesqueletos que pueden estar comunicados y pueden ayudarnos a tener un control de cómo esa persona está viviendo o está solventando los problemas que se encuentran en la planta. Y un paso más para meter una pincelada y una comparativa, que esto no es solamente el mundo industrial, en el sector de la defensa tenemos el soldado del futuro, el soldado del futuro es un soldado completamente comunicado con el área de control y está sensorizado y está en todo momento sabiendo cómo está, cómo están sus constantes vitales y cómo está él sintiendo esa situación. Y bueno, como no todo es mantenimiento predictivo, nosotros hemos querido hacer un poco de historia sobre el modelo de madurez que nosotros entendemos y el gran salto que da hacia la plataforma. Aquí lo que podemos ver es que inicialmente, y bueno, en algunos casos a día de hoy, pues hacemos un mantenimiento de se me rompe la pieza, corrijo la pieza y puede que la tenga o puede que no la tenga. Si no tengo la pieza, pues tengo que esperar, es como si se me rompe la lavadora en casa. Se me rompe la lavadora, llamo al técnico, puedo esperar una semana, puedo esperar 5-15 días o me puede llamar al mes diciéndome que no he encontrado la pieza. Creo que eso no soluciona nada en un sector industrial donde la producción es 100%. Podemos saltar al mantenimiento reactivo. Pues tengo las piezas en stock, aquellas que por estadística sé que son las que más se me rompen y por lo menos si se me rompe la pieza la puedo reparar en el momento. Esto tampoco mitiga una parada de producción. Y de ahí vamos avanzando al mantenimiento prescriptivo. En base a esa experiencia que tengo, defino unas fechas para cada uno de los mantenimientos. ¿Eso es positivo? Pues eso al final va a depender de cómo esté esa máquina funcionando. Si la máquina está funcionando a temperaturas extremas, pues lo mismo este mantenimiento prescriptivo no me funciona, igual que en una máquina una temperatura ideal. O sea, que este mantenimiento me puede ayudar, pero tampoco me puede solventar el problema. Y de ahí hemos ido pasando a mantenimiento predictivo o a una offset management que a día de hoy pues hacer un mantenimiento acorde como esté el estado de salud de la máquina. ¿En qué madurez nos encontramos a día de hoy en el sector industrial? Pues tenemos que encontrar desde un mantenimiento reactivo hasta un mantenimiento en plataforma. Pero la mayoría, la mayor parte del sector industrial español puede encontrarse entre un prescriptivo y un predictivo al uso. Es decir, nos queda mucho camino que recorrer. Y este camino es muy positivo porque es la manera de diferenciarnos en un mercado mundial en el cual la eficiencia, la optimización de costes son críticas para mantener nuestro posicionamiento. Entonces, el estado ideal es un asset management, que es a día de hoy un objetivo en un corto plazo que debería ser un objetivo para la mayor parte de la industria. Y el salto interesante es la smart data platform, todo conectado con gemelos digitales e inteligencia artificial. De hecho, creemos que... Bueno, no creemos, es la realidad. El habilitador de la smart data platform, que llamamos nosotros, o plataforma industrial, ha sido el cloud. El cloud ha habilitado una serie de cosas que de otra manera no hubieran sido posibles. Y os queríamos contar, porque esto es una actividad formativa y no es de vender nuestro libro, que todo llegará, ¿no? Pero cuando hoy es el caso de Uber, de Facebook, Alibaba, Airbnb, otros ejemplos como Spotify, YouTube, todos son plataformas y ninguno de ellos posee ninguno de los activos que está vendiendo. Eso lo que nos quiere decir es que al final, empresas con Volkswagen, el otro día el... Volkswagen decía que lo importante no es el coche, sino los datos que genera ese coche, para hacer una experiencia del cliente diferente. Nosotros con la plataforma en la que queremos que en el centro está el dato, lo que queremos es que una empresa, por ejemplo, de aguas, o una empresa que tenga 200 factorías alrededor del mundo, que pueda democratizar toda esa información con una experiencia de la persona que lo está viendo diferente, dashboards personalizables, donde va a poder encontrar alarmas, va a poder meter imágenes que se van a tratar como datos. La visión artificial es un tema que no hemos tocado aquí, pero la visión artificial ha venido para quedarse y es muy importante en sectores como Food and Beverage, o, bueno, para temas de calidad es básico, ¿no? Como os decía, el dato está en el centro de la toma de decisiones. Entonces, desde la plataforma que hemos creado desde el grupo Alaba y más específicamente desde una de sus empresas, como es Monom, lo que queremos hacer es democratizar toda esa información y ponerla al servicio de la toma de decisiones. Al final lo que nosotros estamos tratando aquí es que hemos pasado de una evolución, de un mantenimiento que estaba basado en buscar repuestos, un mantenimiento que luego creció, un mantenimiento predictivo basado en datos estadísticos, y experiencia de los grupos de trabajo en el ámbito de mantenimiento. El salto que se está haciendo a día de hoy, que es mantenimiento predictivo basado en online, en un sistema CMS, que es algo que se ha desarrollado, que se trabaja dentro de la compañía, y lo que proponemos con la Unión Cotelefónica es el salto, el salto hacia una industria inteligente, una industria en la que toda esa información conviva, no solamente el dato centrado en mantenimiento predictivo, es decir, que tú tengas una plataforma en la que tú puedas integrar los datos relacionados con mantenimiento predictivo, los datos relacionados con cómo está mi proceso, los datos relacionados con la calidad de los productos que estoy sacando, utilizando sistemas como puede ser la visión o otro tipología de sistemas, y que todos estos datos, de alguna manera, estén recogidos en una plataforma, de alguna manera puedan coaccionarse entre ellos y nos puedan dar una visión global de cómo está mi planta, y dependiendo de la persona que acceda y el nivel de información que esa persona tenga, pueda acceder a un comportamiento de mis máquinas, porque soy el responsable de mantenimiento, un comportamiento de cómo están saliendo las piezas, cómo estoy cumpliendo con calidad, y un paso más, el siguiente paso es que yo trabaje con esos datos, generando algoritmos dentro de mi plataforma que me permitan anticipar o modos de fallos, análisis de causa raíz, de por qué me están fallando las máquinas, por qué me están saliendo las piezas malas, o por qué no estoy llegando a una producción de una eficiencia de un 100%. Eso, al final, es el proyecto que entre manos tenemos a día de hoy, Grupo Álava y Telefónica. Y además, otro tema muy importante que comentabas al principio, es el tema de la latencia, el real time, básico para la toma de decisiones. La gente ya no quiere esperar. Es importante no solo trabajar en tiempo real, sino tener conectados todos los datos de cualquier solución que se esté utilizando en una misma fábrica o en un mismo entorno portuario. Todo en una misma plataforma va a aportar mucho más valor a ese dato y una mayor eficiencia a los procesos productivos de la industria. Bueno, pues creemos que con esto hemos respondido a algunos temas sobre el mantenimiento predictivo. De todas formas, si tenéis cualquier duda, ya sabéis dónde está nuestro LinkedIn o utilizar cualquier tipo de plataforma para preguntarnos. Yo tenía un par de preguntas para vosotros. El primero es, actualmente, el mercado industrial, ¿en qué etapa se encuentra de digitalización? El mercado industrial depende del sector. Hay sectores que están dando pasos de gigantes, como pueden ser el sector de la automoción. La competitividad a nivel mundial está obligando a este sector a que sea mucho más eficiente. Es la manera de capturar cargas de trabajo. Lo oímos constantemente en la televisión como factorías de diferentes partes del mundo están intentando poner planes para capturar esa carga de trabajo y que la fabricación de motores o de coches se haga en España. La manera de conseguir eso es implementando acciones relacionadas con la industria inteligente. Y ahí está, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con mantenimiento predictivo o aseguramiento de la calidad. Hay otros sectores que van de una manera un poco más lenta, como puede ser el sector energético. No, el sector quizá del oil and gas va un poquito más lento, pero está dando sus pasos. De todas formas, yo creo que esto va de personas y va de apuestas de los presidentes y directores generales de las compañías. Hay sectores que van mucho más avanzados, el sector eléctrico sobre todo, pero esto se trata de las personas que pones al mando de las transformaciones y el poder que les dejas para que transformen las compañías. Vale. Y ahí, aparte de las personas que toman las decisiones, entiendo que también para realizar este tipo de análisis de los datos para el mantenimiento predictivo, no toda la maquinaria que hay en la industria es óptima para ser estudiada o analizada. A día de hoy, esto tiene una dependencia de coste, es un poco lo que contaba Miguel, tienes que hacer un retorno de la inversión, ¿no? Hasta ahora, o podemos decir hasta hace unos años, dado el coste que podía suponer la sensórica o la instalación de la sensórica, se estaban haciendo una monitorización de aquellos elementos más críticos, los que me podían parar una producción. A día de hoy, con los pasos que se están dando tecnológicamente, los sensores cada vez son mucho más económicos, son sensores como el que tenemos aquí en el ADEMO, que es un plug and play, es decir, no necesitas una instalación, es un sensor también con un precio mucho más asequible y lo que está ocurriendo es que cada vez se están, no solamente nos estamos centrando en hacer un mantenimiento predictivo de aquellas máquinas críticas, estamos tendiendo hacia un mantenimiento de toda la maquinaria de la compañía, al final necesitas hacer un retorno de la inversión. Si hay alguna pregunta más por aquí, si no hay ninguna pregunta más, agradeceros vuestra participación en este Mobile World Congress un tanto especial. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.